Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Q Noticias. En el programa de hoy vamos a ver la cuarta matiada por la memoria, el Congreso de Economistas Heterodoxos, la Especialización en Comunicación Digital Audiovisual y una charla sobre la comunicación para el cambio social. ¿Qué te parece si vamos empezando con el programa? Gracias por ver el video. Como cada 24 de marzo, la universidad renueva su compromiso con la memoria. Organizaciones políticas y sindicales realizaron la cuarta matiada por la memoria y allí estuvimos. Bueno, el encuentro de la matiada por la memoria hace cuatro años que nosotros desde la organización UDUCATE, que es el sindicato de trabajadores en el estado en la Universidad de Quilmes, Nucleado Senate, venimos organizando, como te decía, que es la cuarta. Tiene como objetivo vincular al ámbito, digamos, universitario, el de los trabajadores de la universidad, con la comunidad en torno a la temática de los derechos humanos y el tema de la memoria, la verdad y la justicia en relación con los hechos del 24 de marzo o la conmemoración del 24 de marzo. En esta oportunidad nosotros hacemos la cuarta mateada con una temática distinta que tiene que ver con las resistencias de ayer y hoy y la represión del estado de ayer y hoy, tratando de hacer un paralelo entre los 70 y la actualidad en torno también a problemáticas como la lucha en la cordillera por el ambiente, en las costas por el ambiente y la criminalización de la protesta social y donde hay un aparato represivo que va tomando nuevas formas para poder seguir funcionando o cumpliendo su función. Y después, bueno, va a haber proyecciones, va a haber el miércoles temprano desde las 4 de la tarde, muestras de fotos, una obra de teatro, radio abierta y en torno a las asambleas. Todas las asambleas socioambientales de la zona, digamos, o los aledaños a la universidad, vienen a la universidad a poner sus stands, a contar un poco también, va a haber proyecciones, videos realizados por ellos. Me parece importante que, además, esta hermosa facultad, donde tienen tanta actividad, que haya una mateada por la memoria, me parece importante. Me parece que, además, estas cosas nos unen cada vez un poquito más. Nosotros necesitamos estar unidos para poder seguir adelante porque hay mucha tarea para todos y todas. Y entonces, bueno, hay que rever. Tienen trabajo los estudiantes. En el contexto del desarrollo de la televisión digital terrestre, la Secretaría de Postgrado creó la especialización en Comunicación Digital Audiovisual. Para saber un poco más del tema, entrevistamos a su director. Fundamentalmente, en el marco de la comunicación audiovisual digital, pensando en la ley de servicios, y en los primeros egresados del área de Quilmes y de la región, en general, en el mundo audiovisual, es profundizar un aspecto profesional. Es decir, que haya una conciencia plena de que hay que empezar a trabajar productos y generar insumos para la televisión pública y la privada. Problematizar los lenguajes contemporáneos, los formatos, los soportes que existen en el mundo audiovisual digital. Se me ocurre que van a haber infinita cantidad de variables narrativas y de representación. Y en este sentido, justamente, lo que me parece que hay que tomar es cuál es el estado de situación de la imagen audiovisual hoy y qué significa pensar en común, el intervenir y darle sentido a esta ley, a este espacio, a este momento político. Y, sobre todo y fundamentalmente, a la región. Es decir, pensar la región como si nosotros fuéramos el mundo. ¿Cómo se va a intervenir el especialista que salga de esto? Yo creo que ese es justamente el plus que le llamamos investigación, que es cuando enseñamos lo que no sabemos. El Congreso de Economistas Heterodoxos convocó a los más importantes economistas del mundo. Participaron docentes, graduados y alumnos. Con auditorio lleno, estuvimos allí. Le damos la bienvenida a la sesión final de las Jornadas de Economía Política de la Universidad Nacional de Quilmes, Megacongreso de Economistas Heterodoxos. ¿Se puede irte en el Delta Valle? ¿Se puede irte en el Dramatílico? ¿Se puede irte en el �órter depayers? ¿Se puede irte por la venta? La salud está en el contra Deattani. Y actualmente, bueno, soy la ministra de Economía y a la vez yo miraba, bueno, el currículum de cada uno de los académicos que fueron dando las charlas acá, que abordaban este tema desde distintos lugares cuando veía los temas. Y lo primero que dije es, también va a haber un montón de estudiantes que querrán saber cómo es en la práctica ser ministro de Economía siendo economista agresada de la universidad pública. Bueno, es sumamente importante porque estamos generando, la universidad está haciendo un encuentro de economía con académicos, digamos, que son críticos del pensamiento neoliberal, del consenso de Washington, como se denominan los heterodoxos. Es que la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia humana y que la economía debe estar al servicio del hombre y el capital al servicio del bien común. Y bueno, justamente es bueno en la Argentina producir este debate en el momento que nosotros decimos que hay que profundizar en el modelo, que hay que profundizar en el proyecto nacional y popular, la distribución de la riqueza, se están tomando medidas muy importantes. El mundo actual se encuentra en una encrucijada histórica y también la teoría económica. Yo creo que todos estamos de acuerdo con lo que el rector, la ministra y el intendente dijeron, que el objeto no es simplemente observar el mundo, sino cambiarlo. Es una felicidad enorme para nosotros durante muchos años, en los 80 y en los 90, este grupo de economistas que hoy son mundialmente reconocidos, estaban igual que nosotros, los que pensábamos diferente al pensamiento neoclásico o neoliberal, refugiados en algunos espacios de la academia, sin que donde se tomaban decisiones de política económica se nos escuchara. Nosotros también buscábamos los trabajos de estos intelectuales para incluirlos en la bibliografía de nuestros estudiantes, para ayudarlos a tener un pensamiento crítico y a cuestionar todo lo que los manuales nos decían y que se ha demostrado efectivamente que no era cierto y que las posiciones correctas en realidad eran las defendidas por el pensamiento heterodoxo. Y poder juntarlos a todos, una semana en Buenos Aires, que hayan aceptado venir, que hayan dado un total de 27 clases, más la reunión de esta mañana y ahora la que tenemos para cerrar, la verdad que es un orgullo enorme y que esto ha sido posible porque ellos tienen también un espíritu militante en relación con el debate de estas ideas y se han prestado a venir dejando su agenda de lado y sus compromisos y muchos de ellos son gente ya de edad, igual que lo soy yo y por lo tanto sé lo que cuesta moverse, cruzar el océano o el continente para venir hasta Buenos Aires a un compromiso en esta naturaleza. La licenciatura en comunicación organizó una clase abierta sobre la comunicación para el cambio social invitando al profesor mexicano Jorge González. Estuvimos charlando con él. La investigación y el desarrollo de ciber. Normalmente cuando eso pasa, cuando decimos esto, cuando hay un libro que hay en comunicación que se lleva a la sociedad de la información, se pelean con la sociedad de la conocimiento, no las informaciones. Y yo creo que estamos, no perdiendo el tiempo, pero estamos gastando... Afortunadamente hace varios años estamos mucho más en contacto Argentina con México, con La Plata, con la UBA, con Quilmes, porque aunque a pesar de que somos muy diferentes en formación sociohistórica y también muy iguales, tenemos características estructurales comunes y emocionales comunes, entonces de los dos lados. Y mientras más claro sea el aislamiento de los países de América Latina, de los pueblos de América Latina, mucho más fácil, mucho más fácil, estaremos pidiendo que alguien nos informe en lugar de conversar con otro. Un ejemplo, si yo quiero saber algo de Guatemala, que está frontera con México, tengo que ir a Austin, Texas. Ahí tienen toda la información de Guatemala y la de México. Es muy probablemente los gringos, en este caso, conocen mucho más de Argentina y de Brasil y de México que los mexicanos brasileños argentinos. Y eso es ceder las armas. Mi trabajo por lo menos es cómo puedo poner todo lo que, las herramientas, la formación, el capital, digamos, de una formación científica al análisis, interpretación y en su caso, buscando la transformación de la relación social, del orden social en pequeños contextos o en contextos más amplios. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias!